Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. ¡Qué gran bendición es poder iniciar juntos una nueva semana laboral! Es importante que pidamos el derramamiento del Espíritu Santo individualmente y estudiemos sus Escrituras, pues mediante las Escrituras el Espíritu Santo habla a la mente e imprime la verdad en el corazón. De este modo, expone el error y lo expulsa del creyente. Gracias por estar conmigo en esta mañana para junto repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, Preparación para el Tiempo del Fin. Lunes 14 de Mayo, titulado Resistir hasta el Fin. Debemos aferrarnos y vivir a la altura de toda la luz que hemos recibido del cielo. ¿Por qué? Porque Dios desea que nos aferremos fuertemente de la verdad eterna y actuemos como su mano ayudadora para comunicar la luz a aquellos que no se han dado cuenta del amor que siente hacia ellos. Cuando os entregáis a Cristo, hacéis una promesa ante la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las tres grandes personalidades dignatarios del cielo. Aferraos a esa promesa. El enemigo nunca puede arrebatar de la mano de Cristo a aquel que confía sencillamente en sus promesas. Si el alma confía y obra en obediencia, la mente estará sensible a las impresiones divinas y la luz de Dios la alumbrará, iluminando su entendimiento. ¿Cuántos privilegios tenemos en Cristo Jesús? Hijos e hijas de Dios, p. 353 La correcta comprensión de lo que dicen las Escrituras es esencial para este tiempo. Debemos apoyar nuestra autoridad en la segura palabra profética. A menos que estemos versados en las Escrituras, correremos el riesgo de ser engañados por el tremendo poder de Satanás capaz de obrar milagros cuando éste se manifieste en nuestro mundo, y de atribuir sus obras a Dios, porque la palabra de Dios declara que si fuese posible, los mismos escogidos serán engañados. A menos que estemos arraigados y fundamentados en la verdad, seremos barridos por las trampas engañosas de Satanás. Debemos aferrarnos a nuestras Biblias. Si Satanás puede hacernos creer que en la palabra de Dios hay cosas que no son inspiradas, entonces estará preparado para entrampar vuestras almas. Entonces no tendremos seguridad ni certidumbre precisamente en el tiempo cuando necesitaremos saber cuál es la verdad. El Evangelismo, p. 184 Los hombres fieles que rehusaron doblegarse ante la estatua de oro fueron echados en un horno de fuego, pero Cristo estaba con ellos allí y el fuego no los consumió. Algunos de nosotros seremos puestos ahora en pruebas igualmente severas. ¿Obedeceremos los mandamientos de los hombres o los mandamientos de Dios? Esta es una pregunta que se les hará a muchos. Lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios y si Él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser el medio de traer a muchos otros a la verdad. Cuando el creyente es encarcelado por causa de la verdad entre los muros de la prisión, Cristo mismo se manifiesta a él y encanta su corazón con su amor. Cuando sufre la muerte por causa de Cristo, Cristo le dice, pueden matar el cuerpo, pero no pueden dañar el alma. Ellos me crucificaron y si te quitan la vida, me crucificarán a mí de nuevo en la persona de mis santos. Mensajes Selectos, t. 3, p. 480 y 481 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes confiar, solo confiar, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!